... Sí, sí, indudablemente es un evento extraordinario que ocurre cada tantos años, fíjate que casualidad en el año 44, hace poquito hemos festejado 77 años del terremoto del 44 y justamente este año se cumplen 44 años del terremoto del 77 mira vos, que extraña coincidencia Creero reventar, América La verdad, recién lo veo que lo pusieron unos amigos como si fuera un meme pero fíjate que extraña coincidencia y entre uno y otro y otro, 33 años fíjate también que es cosa rara quiere decir que si esto se cumple habría que calcular cuándo sería el próximo de esta magnitud lo que sí ha cambiado es la cantidad de muertos y heridos en el 44, 10 mil muertos en una población muy chica de 200 mil habitantes, una cosa así en el año 77 que teníamos como medio millón de habitantes ocurrió y murieron unas 125 personas y en esta oportunidad no ha muerto ninguno han habido apenas uno herido y por supuesto han habido algunos daños materiales los daños materiales se refieren justamente a las casas que no tienen el sistema de construcción antisísmico que se definió después del terremoto del 44 o sea en el 44 se definió que la ciudad se iba a construir pero siguiendo unos consejos de un consejo que en ese momento se llamaba Consejo de Reconstrucción de San Juan entonces ese instauró o instituyó que cada construcción nueva tenía que ser con planos aprobados y construida con hormigón armado con vigas, con columnas de hierro y de hormigón y con paredes de ladrillo bueno, tanto es así que ninguna de esas construcciones hoy se ha caído o sea, han sufrido algún pequeño deterioro pero no se han caído sí se cayeron todas aquellas que eran de adobe con una construcción vieja no estandarizada y por supuesto no muy bien armada yo tengo una tía que vive en una casa pero con paredes de adobe de 60 centímetros o sea, imagínate que es más ancho que un aire acondicionado de esos que se ponían en la pared y esas casas no han sufrido nada esas casas con esas paredes no han sufrido nada pero sí han sufrido todas aquellas casas en la periferia, no en la ciudad que son de adobe y con una construcción algo enclenque hoy pasó al mediodía el informe del gobernador y bueno, dio la cantidad de casas que han tenido daños grandes Santa Lucía, Rawson son las que más daños han sufrido y estamos hablando de lo mejor en todo San Juan un poco más de sin casas no es grave no es grave pensar en el terremoto del 77 casi toda una ciudad como Causete quedó abajo y en la del 44 el 80% de la construcción quedó en la calle quedó baja Américo, ¿y cómo se reacciona ante una situación así? estabas contando que bueno que estabas pasando un rato con amigos comiendo tranquilamente y ahora lo estás contando todo tranquilo y relajado pero ¿cómo fue el momento? claro muy buena la pregunta muy buena la pregunta lo que pasa es que yo estaba con un conjunto de amigos que somos todos ingenieros entonces un poco uno tiene la conciencia de que no hay ciudad más segura para un sismo que San Juan o sea, si alguien quiere salvarse de un sismo tiene que venirse a vivir a San Juan pero no me digas que eso lo pensaste en el momento porque no te creo no, no, no no, indudablemente se produce una realmente una una sorpresa rara empezó a moverse hacia arriba todo y por supuesto nos detuvimos estamos hablando justamente de como nosotros hicimos hace muchos años un viaje en conjunto un viaje de estudio estábamos hablando de eso estábamos hablando de por qué no podíamos viajar ahora cuando se empieza a mover bueno todos nos levantamos esperando que suceda porque uno está acostumbrado a estas cuestiones que de vez en cuando siente un pequeño movimiento y uno espera que suceda pero no paraba y no paraba y no paraba y ya dijimos a la pucha claro entonces con otras expresiones más de hombres me imagino y y no y nos corrimos de una galería en la que estábamos que tenía tiene columnas de hormigón pero con techo de caña nos corrimos un poco hacia un patio interno este con pasto y demás y ahí nos quedamos un poquito quietos hasta que terminara todo el movimiento que es cuando vino la parte de movimiento horizontal y por supuesto eso te produce un poco de mareo ¿no? es más o menos como estar en un no voy a decir en un ascensor pero como ir en un tren o que el tren se te mueva si no se está moviendo con con el movimiento que uno se habitúa a eso ¿no? se te mueve así desde la parte horizontal y un poco marea eso y bueno nos agarramos un poco así entre nosotros y esperamos a que pasáramos y por supuesto sale esto fue un terremoto ¿y cuánto duró? todo ese momento ¿cuánto duró? y más o menos yo nosotros creemos que un minuto un minuto y medio que fue un siglo no es claro fue un siglo claro pero hay que es muchísimo sí, claro es muchísimo hay que contar 60, 90 segundos o sea hay que contar hasta 90 para saber qué es lo que significa y todo eso se te mueve el piso ¿no? bueno ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? se corta la luz o sea cuando llega al movimiento horizontal la luz empieza a parpadear y se corta y se corta en toda la ciudad si yo ya tenía todas las cosas en la garganta ahí ya se escupí digamos es terrible lo que estás contando es tremendo es tremendo indudablemente se prenden entonces las linternas de los celulares y todo lo demás y todo el mundo que intenta lo primero que intenta es comunicarse yo dije no con este movimiento además a lo lejos se escuchan algunas explosiones que son algunos transformadores que entran en cortocircuitos a ver si te entiendo bien Américo dejame hacer un raconto primero se empieza a mover todo de arriba hacia abajo después se empieza a mover todo en horizontal se corta la luz o sea de la noche y empiezan a sonar explosiones listo claro bueno mientras se corta la luz cuando estaba el movimiento vertical y empieza el horizontal porque los sistemas eléctricos aquí están pensados para que cuando exista un movimiento sísmico la luz automáticamente se corte o sea esto es una medida de protección entonces se cortó automáticamente en toda la provincia o por lo menos en toda la ciudad es lo que nosotros vimos se cortó en toda la ciudad entonces a oscura y todavía seguíamos moviéndonos entonces inmediatamente nos pusimos nos pusimos con las linternas a alumbrar un poco y claro a intentar comunicarnos como no había energía supuse que no iba a haber red telefónica si y efectivamente y bueno entonces no sabes que cosa rara había pareciera que las antenas tienen algún sistema de respaldo para por lo menos estar un tiempo en santidad más entonces empezamos a llamar yo tengo a toda mi gente empecé a llamar a mi casa no contestaba nadie pero si tenemos un grupo de whatsapp toda la familia entonces hice un llamado masivo un llamado a todos a ver quién me contestaba uno iba a atender claro y me contestó mi hija diciéndome que sí que me quedaba tranquilo que donde estaba le digo mira estoy por salir para ir a la casa no dice quedate tranquilo aquí no ha pasado nada no hemos visto nada raro por aquí y lo demás y desde ahí en adelante por supuesto empieza uno a llamar a más gente conocida y bueno indudablemente en ese momento de haber habido un pico de llamadas en todos lados porque todos estábamos llamando a la gente claro ahora Américo ustedes ingenieros con algún elemento yo digo a pesar de la de del usual de este tipo de movimientos me imagino que mucha gente debe haber sufrido mucho el susto me contabas vos cuando charlábamos más temprano mucha gente se fue a hacer atender al hospital por ataque de pánico mira el cagazo lo tenés ahí está o sea es una cosa tan extra científicamente científicamente está muy bien sí bueno tanta cuestión te da porque te hace ver lo pequeño que sos o sea como un evento de esta naturaleza puede hacer que se te caiga toda la cabeza la casa se te caiga todo se caigan antenas se cayeron algunos puestes de luz y lo demás pero bueno ahí estaban contando que en la zona del epicentro habían ido más o menos 50 personas al hospital con crisis de nervios o sea con un ataque de pánico quiero quedarme Américo con esto que decía te das cuenta de lo pequeño que sos puede ser la literalidad de toda la infraestructura de una ciudad y después también es una suerte como de introspección en un segundo digamos me imagino yo también que puede ser tomado en términos más filosóficos si vos querés por supuesto mirá vos estás ahí en donde se te está moviendo el piso y vos sabés que no podés hacer nada absolutamente nada solamente esperar que pase está bien y no hay y no hay manera o sea claro ahí uno se ve tan pequeño ahí se ve tan chico con respecto a la inmensidad y cómo es la naturaleza ¿no? que ha reaccionado de esta manera que cada tanto reacciona de esta manera fíjate cada 33 años pasa esto claro claro ese dato es impresionante ese dato es impresionante mira es espectacular y si y si lo quiero analizar un poco más yo me casé con 33 años este siempre lo digo muy en broma por supuesto que me casé con esa edad para llevar la cruz la edad de Cristo bueno está bien cómo se nota esa parte cuando repartas la nota que te estamos haciendo esa parte Edita Ala esa parte la tenés que decir Américo gracias por te interrumpimos te interrumpimos la siesta sanjuanina que sabemos que esto es un emblema de la provincia mira para estar medianamente despierto me puse exactamente a las 4 para estar levantado y estuve esperándolos a que me llamaran bueno y me agradezco mucho que la gente pueda conocer de un digamos de un nativo que puedan llegar a conocer esta situación si te lo cuentan de otro lado fíjate vos que hay un un canal de televisión que decía tembló en Mendoza con epicentro en San Juan o sea no tembló en San Juan bueno a mí me por eso queríamos hacerlo rápido porque queríamos comentarlo a mí me da un poco de vergüenza recontra porteñazos este hablando de tratando de explicar cosas que veíamos parece que esto tiene que ser explicado por quien lo sufre y nosotros bueno ahora me quedo me quedo si ustedes tuvieran la mitad un terremoto de 3 grados 3 grados 1 lo tuvieran en Buenos Aires con los edificios que tienen construidos sobre palillos no les cuento lo que era yo estuve un tiempo viviendo allá y alguna vez vi que se me movió el edificio y les puedo asegurar que ahí si uno se encomienda a alguna fuerza superior que pueda mantener Américo gracias por el rato y quiero decirte que para mí hay que instituir hay que hablar con el Ministerio de Turismo de la provincia de San Juan yo creo que la frase si te querés salvar en un sismo venite a San Juan tiene que ser marca tiene que ser marca no tengas ninguna duda en San Juan el que sabe de este tema por supuesto hay un pánico porque se se mueve pero te aseguro que si vos querés salvarte de un sismo San Juan es la ciudad más segura no, pero Américo también nos reímos un poco en el medio de la situación porque no hay víctimas fatales porque la situación bueno, por suerte más allá de lo material y algún que otro herido que entiendo yo que son heridos leves no es más grave nada, muy leve dos chicos jovecitos y dos señores grandes que han sido cosas de contusiones y cosas de este tipo se ha caído alguna mampostería se han caído algunos arreglos algunos elementos sacanos de esta duda Américo vos que sos ingeniero y sanjuanino tenemos esta pregunta si alguna vez tocamos todas las maderas me toco la cabeza nos llegara a ocurrir una cosa así arrancamos para el marco de la puerta ¿o eso es un mito? no, no, no es correcto porque ¿por qué el marco de la puerta? ¿por qué? aquí en San Juan porque es el lugar que mayor cantidad de hierro tiene o sea hay dos columnas en los costados y una viga arriba de hormigón armado entonces eso es lo que te va a proteger porque es un marco muy muy cerrado o sea se derrumba todo alrededor pero eso resiste exacto y si estás en un edificio generalmente es la caja de ascensor la que está hecha toda de hormigón armado entonces el pararse en las escaleras no en el ascensor pero en las escaleras del ascensor que tiene todo alrededor una estructura de hormigón armado eso sería lo ideal lo ideal sería no vivir en Buenos Aires no, claro no está preparada esta ciudad para esto claro no está preparada pero lo de los marcos de la puerta de América es en las construcciones que tienen esta característica vos explicabas o en todas mira en Buenos Aires yo he visto construcciones o sea se hacen vigas y se hacen en el sistema si hay de todas maneras para darle tranquilidad porque yo estoy diciendo que en Buenos Aires se caería se caería si llegara a suceder eso no hay posibilidad de que eso suceda porque Buenos Aires está sentado sobre una roca madre toda continua no hay fracturas entonces ustedes no van a tener problemas nosotros lo tenemos porque no, por ahora no, no sabemos cómo puede continuar esto no, no no lo digamos más por la duda geológica es casi imposible porque la placa hay una placa que es la que se va moviendo que es la que genera la cordillera de los Andes que se une con una placa que viene del Pacífico entonces eso es lo que produce estas cuestiones por eso es que en la zona montañosa es donde siempre vamos a tener sismo ustedes quédense tranquilos desde Córdoba para allá no pasa nada Américo gracias por la charla yo conozco trabajé un año estuve yendo y viniendo a San Juan pero no podía moverme mucho conozco bastante la ciudad algunos recorridos la plaza es una cosa divina la plaza central de San Juan es una cosa hermosa había un cine en una de las calles de la plaza ¿verdad? no sé si sigue estando tenía unas paredes de madera o por lo menos estaba revestida con madera una cosa hermosa ¿está todavía? es el cine renacimiento en algún momento hubo ahí una iglesia de estas de paredes de sufrir y después lo tomó el municipio para hacer ahí el teatro municipal y bueno hoy en día es tan desuso porque realmente y es una estructura te digo magnífica con mucha historia y con una construcción antigua muy muy buena pero si vienen a San Juan les puedo asegurar les puedo asegurar que si vinieron antes del 2000 y vienen después del 2000 van a ver la gran la gran transformación que ha tenido bueno tenemos que ir a San Juan tenemos que ir a San Juan tiene un eje tiene un eje cultural con un teatro que se llama el teatro del Bicentenario con una acústica espectacular digamos en medio comparado desde la acústica con el con el Colón de Buenos Aires tiene un edificio que es el centro cívico que es un edificio que yo lo conocí de antes de recibirme de ingeniero que es una estructura una mole y después adentro se ha hecho una digamos una concentración de todo lo que son la parte administrativa del gobierno bueno nos convenciste mirá ya ya me está escribiendo nuestro amigo Néstor dice que ya está organizando un viajecito pero muy bien muy bien bueno Néstor fue uno de los que fue con nosotros en el viaje y este el grupo con el que estábamos juntos es un grupo amigo de él también pero Néstor no estaba ahí no no estaba no y y sabes que estábamos a punto porque estábamos en ese instante llamando a algunos colegas estábamos hablando con un colega que estaba en España y con otro colega que estaba en Israel por supuesto el de España no era tanto pero el de Israel había como 7 horas de diferencia así que lo despertamos para contarle lo que estábamos haciendo y eso lo hacemos una vez al mes qué lindo está muy bien bueno Américo gracias una amistad del año 71 te cuento por este rato la verdad que la charla muy amena en el marco de una situación que bueno que se vivió como la explicabas con bastante dramatismo hasta que te das cuenta cuál es el alcance un gran abrazo Américo bueno muchísimas gracias y puede ser que la próxima vez me llames para preguntarme de lo que estoy haciendo en el tema de educación y tecnología que es la especialidad misma por supuesto sí claro quedamos así no teníamos el dato pero lo hacemos en cualquier momento un abrazo abrazo grande Américo bueno muchísimas gracias y que anden bien gracias bueno Américo charlando con nosotros un sanjuanino de pura